muy buenas gente y sed bienvenidos a otro tutorial de gta 5 lspdfr y si bien el tutorial anterior que os enseñe os explique cómo instalar lspdfr y cómo instalar vehículos o plugins dentro de él en esta ocasión os voy a enseñar a configurar y modificar si así lo deseáis un mod o un plugin vale para lspdfr que se llama un gramar police 1.5.1.0 por lo menos la versión hasta la fecha bien que se necesita requisitos previos vale aparte de tener instalado grande foto 5 y lspdfr necesitamos que windows tengáis el paquete de voz instalado de el idioma que queréis usar vale en caso del español es el español de españa vale si es el inglés permite el inglés americano el inglés británico canadiense no sé si alguno más y el alemán y el francés de acuerdo sin esto no os va a funcionar y luego tener el micro usar el micro que está por defecto en windows no el que tengáis por defecto en el gta 5 que normalmente suele coincidir pero hay veces que no vale porque puedes cambiar si tiene varios micros no sólo normal pero bueno nunca se sabe vale chicos e importante sin esto nos va a reconocer la voz así que ya sabéis de qué va este modo verdad este mod lo que hace es reconocernos la voz para hablar con la radio chicos con la emisora con la centralita y con ello podemos aceptar las emisiones no todos los mods vale en principio de momento no me he contado con ninguno que no me lo aceptase pero bueno puede ocurrir vale también podríamos pedir una grúa la ambulancia vale y demás podemos hacer muchas cosas chicos pero muchas cosas vale como digo aquí veis que está en inglés francés alemania español de acuerdo y cómo se descarga pues bueno obviamente desde la página de lspdfr download this file agree y descargamos la última versión muy bien una vez ya descargado y abierto el rar del plugin vale vemos que está así gramar polis nos metemos aquí nos metemos en grandef auto 5 y descomprimimos estos dos ficheros y estas dos carpetas a la carpeta raíz de grandef auto 5 vale no hay que meterlo dentro de plugins de acuerdo yo mi recomendación que es lo que suelo hacer cada vez que se dice algún plugin o hagáis alguna modificación hacer una copia de la carpeta sobre todo lspdfr y la carpeta plugin vale porque así porque si os falla el plugin de acuerdo pues volviendo para atrás es decir eliminando esta y recuperando estas pues como si no hubiese pasado nada porque muchos plugins meten cosas en ambas carpetas y es un poco lo que es un coñazo y tedioso vale en este caso yo ya lo tengo instalado así que no lo voy a arrastrar pero bueno sin más sería dejarlo por aquí de acuerdo y una vez descomprimido dentro venimos a plugins lspdfr gramar polis y aquí aparecerá un default punto ini y en mi caso yo le hago una copia vale importante nada más hacer eso hacer copia y podríamos ya editar el default punto ini que en mi caso lo tengo editado vale como aparece por defecto pues así vale este sería el defecto y en mi caso pues lo he llamado como 1 adam 15 ese sería mi unidad vale mi nombre por así decirlo el lenguaje pues español de españa es guión es el código de agencia generic en español bueno en cualquier idioma que no sea el inglés sólo se permite el vale el en el enable speech recognition si lo tienes en true permitirá permitirá que puedas hablarle a la radio si lo pones en falso sólo se usarán los menús de acuerdo si lo tienes en true menús y hablarle a la radio de acuerdo vale y aquí están los controles para hablarle a la emisora pues con el alt gráfico o el alt que está a la derecha de la barra espaciadora lo mantienes pulsado hablas con la emisora sueltas y si te ha entendido te responderá con lo que le hayas pedido si has pedido una ambulancia si has pedido refuerzos lo que sea y si no te dirá que repitas de nuevo la frase vale y luego están el menú de interface que es con el control izquierdo y f3 y el menú de settings o de configuración con el control izquierdo y f2 de acuerdo 1 adam 15 necesito una grúa 2 1 1 2 2 2 3 3 Tenemos un posible 503 En Meteor Street Y yo el resto de opciones No las he tocado Las dejo como viene por defecto Tiene muchísimas opciones No es objeto, digamos así, de este tutorial Porque son mogollón Pero bueno, si no podéis usar la documentación O si queréis, os puedo hacer un tutorial mucho más largo Explicando todas las opciones Y qué es lo que hace y demás Tal cual que viene por defecto Es perfectamente jugable Y está bastante bien Así que yo lo he dejado así Venga, pues vamos a la parte Guay del juego O de la configuración Por así decirlo Nos vamos a Grammar Nos vamos a nuestro idioma Que es español En custom, por ejemplo, está vacío Esto es por si queremos nosotros cambiar alguna cosa ¿Se puede tocar el default? Sí ¿Recomiendo tocarle el default? En principio no Nos vamos a default Y vemos Comandos Aquí tenemos dos comandos Y aquí tenemos las acciones ¿De acuerdo? Bien ¿Para qué sirve cada uno? ¿Cómo funciona esto? Digamos Tú cuando hablas con la emisora Tienes que decir tu código En mi caso 1 Adam 15 Luego el comando Aunque no todas las acciones requieren un comando Pero muchas sí ¿Vale? Que sería una frase del comando Y luego la frase de la acción ¿Vale? Pues por ejemplo Necesito una Es un comando ¿Vale? Y grúa Es una acción Ahora lo veréis ¿Vale? Con esto El juego Interpreta Le Comprueba que es La acción de Entregar una grúa ¿Vale? A tu posición Y Y ya está Básicamente ¿Vale? Vale Por ejemplo Para que lo veáis Request ¿Vale? Que es el de requerimiento ¿Vale? En este caso Pues tenemos Puedo Bueno Esto es porque está mal puesto Pero bueno Necesito una ¿Vale? Por ejemplo ¿Vale? Esto es un HML puro y duro ¿Vale? No sé si entenderéis Pero bueno Básicamente Si queréis añadir o quitar Siempre Se abre Y se cierra ¿Vale? El parámetro Por así decirlo Del XML Si no sabéis tocar Lo mejor es No tocarlo ¿Vale? O cambiarlo directamente Pero Ojo cuidado Siempre hacerlo En No en default Sino en custom ¿De acuerdo? Bien Pues por ejemplo Puedo tener un código Necesito tal Estas son las frases Que tú tienes que decir Para que él te entienda Y sepa que es Un request ¿Vale? Ahora si nos vamos Por ejemplo A actions Y por ejemplo Vamos a town Que es la grúa ¿Vale? Vemos que aquí Solo tiene grúa Pero ¿Qué necesita? Necesita String request ¿Vale? Es decir Necesita las voces O las frases De request De lo que hemos visto antes ¿Vale? Pues por ejemplo Necesito una grúa O necesito Un grúa No está bien dicho Pero bueno Te lo aceptaría Porque está dentro ¿Vale? En este caso Pues lo que va a hacer ¿Qué va a hacer? Pues un target Que es este de aquí Y nos será Llamar al API De Grammar Police A actions Backup Town ¿Vale? Bien Se puede utilizar Otros Sí Por ejemplo Ultimate Backup Tiene su propia API Y si pones Una llamada A su API Te lo hará Incluso puedes pasarle Parámetros Y demás Eso daría Para un vídeo Mucho más largo Todavía Porque Hay muchos mods Que tiene su propia API Para hacer las llamadas ¿Vale? Para que El SPDFR Y otros plugins Se puedan hablar Entre ellos ¿De acuerdo? Hay mucha documentación Dentro de los De los mods O de los plugins Con lo cual Sería mirarlo Y ver qué es lo que hace Cada uno Pero bueno En este caso Nos llamaría una grúa ¿Vale? Bien Imaginaros Imaginaros Que queremos Modificar Pues yo que sé Por ejemplo Star Patrol ¿Vale? Iniciar la patrulla En este caso Necesitamos El string Bueno Status ¿Vale? El comando Status Y aquí tenemos Pues todo esto ¿Vale? 41 De patrulla Comenzando la patrulla Que por cierto Yo hice una prueba Y diciendo Solo comenzando la patrulla Se me activaba El Star Patrol ¿Vale? Como aquí tiene un target ¿Por qué? Porque yo creo que Lo de los comandos O Digamos que Ignora Yo creo que ignora El resto Para mí Y si solo dices Comenzando la patrulla Te activa ¿Vale? Luego lo probaremos No os preocupéis Para que veáis lo que quiero decir Vale En este caso ¿Qué vamos a hacer? Bueno Voy a minimizar esto Aquí tengo Varias cosillas Vale Esto es el default Pues vamos a ir A Grammar A Español de España A Custom ¿Vale? Y a Actions Pues vamos a pillar El de El Star Patrol Este Aquí Muy fácil Copiar Y pegar Ya os digo No Si podéis Evitar Tocar aquí No lo toquéis aquí ¿Vale? Vale Tenéis que dejarlo igual ¿Vale? Si lo cambiáis Por otro nombre Que podéis hacerlo perfectamente Y iniciar patrulla Por ejemplo Si lo queréis Poner castellano Todo Y demás Este El nombre Que hay aquí Tiene que coincidir Con el nombre Del fichero ¿De acuerdo? Si lo llamáis Inicio patrulla Aquí se tiene que llamar Inicio patrulla ¿De acuerdo? Si el fichero se llama Inicio patrulla Inicio patrulla Aquí ¿Vale? Y aquí están las frases Yo en mi caso Voy a mandar todas estas A tomar por saco A ver String Y final de string ¿Vale? Y aquí en medio Pues ponemos Necesitamos status Vamos a ver ¿Qué es lo que nos pide status? Ya os digo que Que no haría falta Pero bueno Porque me parece a mí Que funciona Pero sin más Estoy de camino Estoy Estamos de camino Bueno Pues en este caso Como tampoco me va a hacer falta Pues comienzo La patrulla Por ejemplo ¿Vale? Comienzo la patrulla Así Sin más ¿De acuerdo? Pues le damos aquí A guardar Y ya estaría Ya tendríamos Nuestra Comando Particular ¿Vale? Comienzo la patrulla ¿De acuerdo? Por ejemplo Más cosas El de panic Es un poco extraño ¿Vale? Este comando Vamos a ver Que es el comando Como veis Tiene aquí los códigos ¿Vale? Y la acción panic ¿De acuerdo? Vamos y vamos A actions Vamos a ver Panic 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 ¿Dónde estás aquí? Aquí no tiene frases ¿Vale? Sino que es directamente Los comandos ¿Vale? Para el pánico Nos abriría el pánico ¿Vale? A mí alguna vez Iniciando patrulla Me ha mandado Ha entendido Que estaba de pánico ¿Vale? Pero bueno Sin más Cosas absurdas ¿Vale chicos? ¿Qué ocurre? Yo os recomiendo Que si tocáis Por ejemplo En Star Patrol ¿Vale? En este caso Nos pide status Yo os recomiendo Aunque no haría falta Pero os recomiendo Que por ejemplo Copiéis el status ¿Vale? Copiar Y en Custom Commands Lo pegáis aquí ¿Vale? Porque en principio Hace carga de todo Antes de Digamos Bueno Hace la carga Carga todo Y se encarga luego De hilar los hilos ¿Vale? Pero Puede que tengáis Algún problema Si dejáis el Custom Sin su El Action Custom Sin su Custom Commands ¿Vale? No debería dar problema Pero ¿Vale? En este caso Como todo esto funciona Pues Vamos a ver ¿Qué había puesto? Ya ni me acuerdo Lo que había puesto A ver Está el Patrol Comienzo la patrulla En mi caso Pues esto Status Pues comienza la patrulla Pues sin más No haría falta Pero Vamos a pillar Como os he dicho El de Panic ¿Vale? El Commands Panic Pues copiamos Y pegamos Y pegamos Y venimos aquí A Actions Y aquí veis que en Actions Lo que os he comentado No tiene Nada ¿Vale? Es un poco Es un poco Especial Este comando ¿Vale? Es uno de los comandos Especiales Que tiene Sin más ¿De acuerdo? Y podemos Hacer lo mismo ¿Vale? Panic Pues por ejemplo Quito esto Estas frases Y voy a poner Alguna frase String String Por ejemplo Me disparan Bueno, no, espera Igual Necesito ayuda Necesito Ayuda ¿Vale? En este caso Lo guardamos Y En cuanto yo Hable Y pida O diga Necesito ayuda Veréis como Viene aquí Todas las fuerzas Especiales Del mundo mundial Chicos 1 Adam 15 Comienzo la patrulla 1 Adam 15 Necesito ayuda ¿SeanstCanócias? Sí ¿Seoltén ¿Si está? ¿Si está? ¿Seologic Veamos Y bueno chicos Pues básicamente es eso A ver, muchos de los comandos están bastante bien Están bien traducidos A ver, podréis cambiarlo Si veis que hay como el necesito Y tal, pues bueno Se puede cambiar Si lo cambiáis, os recomiendo Que hagáis copia del es es Podéis hacerlo sin ningún problema Porque va a funcionar Siempre y cuando no modifiquéis Las acciones que va a realizar Es decir, no cojas esto y borres todo esto Por si no queréis tener una copia Y tenerlo en custom y demás Por si queréis hilarlo Yo sí que Si lo queréis hilar y sabéis muy bien lo que hacéis Yo lo tocaría, por ejemplo los comandos Por ejemplo el panic Pues dejar solo una frase No todo esto Porque si no hay veces que se confunde Y ya os digo Que yo diciendo Voy a entrar en servicio Más o menos Pues me han mandado el pánico ¿Vale? Sin más En fin Supongo que alguna letra Alguna palabra Habrá coincidido con esto Y o ha entendido algo Y a tomar por culo ¿Vale? En fin Son cosas del juego Pues nada Vamos a ir dejando por aquí este tutorial Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Y hasta otro próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!